Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Hora Show Link Dual Random Loque, capítulo 24, si no recuerdo mal. ¡Hola, Carri! ¡Hola! Casi no grabamos hoy. Correcto. De hecho, el vídeo lo estaréis viendo bastante más tarde de lo normal. Pero bueno, hemos hecho cambios en el equipo, han entrado... Culpa mía, en realidad. No, no te preocupes. Hemos entrado, obviamente, en el equipo tenía que entrar Arceus y tenía que entrar a la caza, porque tenía que entrar Swampert. Sí que es cierto que Arceus quizá está linkeado con un Pokémon que a Carri no le interesa tanto, como podría ser un Tropius, pero bueno. No, pero es el único planta que tengo actualmente en el equipo, así que pa'lante. El problema son los dos bichos, otra vez. Claro, que los dos bichos están vinculados con Slowbro. Que no sé por qué llevas al Lazio. Sí, porque he venido aquí, claro, se lo tengo que explicar. He venido a Ciudad Portual porque ahora que tengo una la caza, he mirado dónde se consigue la la caza, la camita, y... ¡Oh! Pues no he listo ni nada, ¿sabes? He tenido un poco de suerte, la verdad, de que me haya salido una la caza, porque, vamos, o sea... Es el problema de randomizar el juego donde hay megas, que es que no puedes aprovechar las megas. Pero si te sale alguna, como le ha salido a Carri dos veces el Mad Keep, como me ha salido a mí el este... Que, por cierto, tú también podrás usar la Camerupita, pero creo que se conseguía en el... Al igual que la de Salamence, la Salamenceita, se consigue en el episodio Delta. Entonces ya esas... No, igual que la de... Que la del Sarpedo. Correcto. Entonces no la vamos a poder utilizar. Pero bueno, sin más, vamos al lío, vamos allá, vamos a continuar, porque hoy tocará capturitas, y si no me equivoco, investigar el tema de la... Porque, Carri, yo no he caído en esto. ¿Cuántas medallas llevamos ya? Espérate, que esto... ¿Tres? No, cuatro. Que dices cuatro, íbamos seis. ¡Hostia! La siguiente es la de Vito y Leti, que es un combate doble, y la última, es que ya nos queda nada. ¿Cuándo hemos tragado tantas medallas? ¿En qué universo vivo yo? Correcto. Joder. Pues la cosa es, progresamos hoy, porque hoy toca progresar, toca capturacionar, y en cualquier momento podemos irnos a la ruta que está al este de Portugal, porque ahí hay tres rutas para capturar Pokémon, que eso también siempre está bastante nice. Pero que yo sepa, hoy teníamos que venir para aquí, para el Instituto Meteorológico, si no recuerdo mal. Puede ser... No, Instituto Meteorológico no. O sea, a ver, si me explico. Estoy mirando como estás... Veo que estás comprando tú. Voy a mirar. ¿Toy? Tengo 14. Bastante perdido. ¿Cuántos pisos...? ¿Cuántos pisos he subido yo? Ah, no, aquí, poño. Vale. Creo que he subido tres pisos de golpe o algo así. La cosa es, juraría que ahora tenemos que ir a la ciudad donde está el gimnasio Vito y Leti, barra, la casa de Máximo, barra, creo que ahí había una cosa que hacer del equipo Aqua, porque aún no tenemos buceo, entonces no podemos ir a la guarida, que era uno de los siguientes pasos, que era, juraría, lo último que nos han dicho. La guarida no, la caverna. La caverna bisal. Hay que ir a la ciudad de... Aquí, al pueblo este de mierda, donde está la Estación Espacial Internacional esa. Claro, la de Vito y Leti. Esa. O va, vamos para allá. La de los niños. Pero antes, de camino, obviamente. La del Sota y la Loli. Esta. Me cago en la puta, me ha pillado. La pilla, voy a dejar que me pille a mí también. Ah, no, pero no dice nada. ¿Estás? No, la siguiente. Ah, vale. Voy para allá. Qué bancario, muy rápido. Nada, muy rápido, tío. El Swamper. Brugly, me sacan a mí. De hecho, en este juego, ahora que recuerdo, si llevabas al Sarpedo, salía Sarpedo. Sí. Ibas más rápido, creo. Sí. Igual que buceando, salía un Kyogre ahí. ¿Qué? Kyogre es... Una cosa muy grande, pues salía así. Con Toneo. En plan a escala. Y me doy. Qué hostia me he dado, ¿sabes? Vamos a sacar a 5 minutos. No es muy eficaz. Fuerza Lunar. Hostia, es tipo bicho. Vale, no. Joder. Y me ha pegado un crítico, tío. Pero es que yo... Yo ya... Ay, que no le he puesto la cazamita. Yo también soy un poco imbécil, ¿eh? ¡Pum! Va a saltar esto rápido. Sí, yo lo he saltado, yo lo he saltado. De hecho, voy a tener que ir a curar porque me han tocado bastante a... A mi señor que me ha ido a capturar. Me lo han tocado bastante. Pero, tío, que es que acabamos de empezar. A mí el señor que me ha ido a capturar me lo han pegado un crítico. Y está llorando ahora mismo. No pasa nada. Vamos para allá. O sea, curamos un segundito, que no pasa nada. Si todo lo que sea relleno... Hay que capturacionar. Yo soy fan de Naruto, Gary. A mí el relleno aún me gusta. Sí, sí, no. Una vez ya curados, vamos a progresar. Vamos a ver si podemos capturacionar, que es lo que queríamos hacer hoy. Ah, por cierto. Hemos subido un poco de EVs, perdón. Porque los dos tenemos dulce aroma. Y luego yo estaba probando un poco el super combate y... Lo recordaba coñazo, pero no tan coñazo. Es que piensa que yo creo que lo estabas haciendo a... Pero es que encima no te puedes mover porque tendrías que mover la pantalla. Pero creo que lo estabas haciendo a hiper velocidad. Entonces no es tan coñazo. No, no. Pero es que te tienes que mover. Porque el enemigo te peca también. ¡Claro! ¡Acabo de ruta, Gary! Me gusta. Me gusta. A ver... Taipo. Eh, la evolución última es muy top, eh. Vale. Yo creo que estos entrarán en el equipo, eh. Yo creo que estos entrarán en el equipo. Otro de agua. Ahora el problema lo tengo yo. ¿Tú qué tienes de agua? Seis mitodes. Ah, Swampert. Es que tienes, claro, tendrías dos agua tierra. Pero no son más. Tiene recuperación el tío Warro. Vale, voy a bajarlo. De hecho, rayo burbuja, pero compañero. Porygon 2 es un Pokémon que me mola. De hecho, Porygon... Yo creo que así se captura esta señora. ¡Ultra Ball! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Nice! ¡Nice! Al fast forward, porque el tío este parece que me va a tener aquí un ratito, eh. ¡Ultra Ball! ¡Uno, dos, tres! Se escapa. Levitón. A ver. Escapa. Levitón. A ver, motes para Pokémon. Madre mía, este viene pero perfectísimo. Acordad, gente, dejadnos motes para Pokémon en nuestros respectivos discords. En ambos discords tenéis un chat que pone motes para Pokémon. Y ahí podéis poner vuestros Pokémonitos. Y me toca el mote de Anuel. Juraría que es un cantante que me da bastante asco, pero voy a respetarlo. Así que... Anuel. Correcto. Pues el mío, Esteban, ha acertado. Pero vamos de una forma... ¿Qué le ha tocado? ¡Cace Lloros! Qué falta de respeto. Respeto a la que le tienes al Blisky. Que no quieres que se muera tranquilo. No, tío. Yo me mantengo, me mantengo. Bueno, capturación de Pokémon, así que ni tan mal. Un Pokémon bastante decente en ambos casos. Ahí, este es el... Quita, Pense. Pero, claro, ahora... A ver, voy a poner un segundo el mapa. Porque estamos en la ruta 124. Aquí... Es ruta 125. O sea, si nos movemos... El mapa este no podría tener zoom, ¿verdad? Sí, lo tienes arriba a la derecha. Si clicas en el mapa, entras en el mapa y haces zoom. No, zoom me refiero aquí, en la mini pantalla. Ah, ya. A ver, justo a la derecha... Esto vaya mierda de zoom, ¿sabes? Tenemos ruta 125, Ciudad Algaria, que ahí podremos capturar 100%. Y la Cueva Cardumen, que era ahí donde aparecían los Sphil, los Sealeo y todo lo demás. De hecho, yo he llegado a la Ciudad Algaria. Tío, pero ¿y este señor? Haces así? ¡Oh! Ciudad Algaria. Tira para la derecha, ya. Dame un segundito, dame un segundito. Si sale Pokémon, es de nuevo, ¿eh? Vale, no ha salido nada. Vale, Ciudad Algaria. Es la grande. Otra. Aquí recuerdo que arriba... Pero vamos hacia Algaria, capturamos... Eso ha sonado muy bien. Capturamos en Algaria entonces, ¿no? Qué hijo de puta se ha escapado, pero ha sonado muy bien. Suena muy bien, muy raro. Bueno, yo me quedo aquí en Algaria. Vamos a capturar el carry. Otro Pokémonito. A mí no me ha gustado mucho cómo ha sonado, la verdad, no te voy a mentir. Pero confío. Eso sí que me ha gustado, aunque igual me estoy equivocando. Venga, va. Eso no lo he escuchado muy bien. Eso no sé ni lo que es. ¡Vamos a ver! Pokémon de ruta... Me gusta. Me gusta mucho. Mook es un Pokémon que... No quiere, ¿eh? No, no, no. ¡Vale! El problema es que no lo puedo paralizar. Mook es un Pokémon que me gusta mucho. No lo puedo paralizar, me cago en. Tendré que hacerlo a base de falso tortazo. A ver qué me hace. Pero bastante contento, ¿eh? Bastante, bastante contento. Obviamente... Brotel... O sea, Torterra... ¡Ojo, cuidado! Torterra... Es mucho Torterra, ¿eh? Hoja afilada. Vale, no me he hecho una mierda. ¡Pum! Tema, nivel 25. Cari, el mote que le toca a este Mook... Es Meper. Espero que el tuyo sea Donas. Pero escríbelo bien. Tiene que ser... Meper todo junto, yo Donas... Donde viene la cosa. Esa sí. Meper todo junto. A ver. Esa sí. Bueno, pero el que se lo tiene que currar eres tú. Ya, esa es la cosa. Múscula, Meper... Capturacionado el Grotel, ni tan mal. Y tenemos la opción de seguir capturando Pokémon. Porque hacia arriba hay otra ruta. Pero bueno, de momento vamos a entrar un segundo al Garia. A ver qué se está cociendo por aquí. Meper lo has puesto, ¿no? Sí. Meper. Maravilloso. ¡Me perdones! Vale. Pues era, creo... El Torterra, el que había escuchado. De hecho, a ver... ¿Qué es lo segundo que podía haber salido? ¿Un segundo? Mira. Vaya, me... Gracias. Guachok. 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 Espérate, Gary. Espérate un segundo, ¿vale? No. No te escapes. No te escapes. ¿Quién es? ¡Mía! ¡Mía! Yo... O es un Parash... O es un Mewtwo. ¡Mío! ¡Qué lástima! Mira que me gusta Mewk. Pero, joder. Uy, un Electro. ¡Vaya a usted de aquí, por favor! Mira que me gusta Mewk. Pero un Mewtwo habría volado bastante más. Vamos hacia arriba, Gary. Capturamos otro Pokémon. ¿O qué? Vale, tírale, tírale. Vamos hacia la ruta 120... Bueno, no es arriba exactamente. Creo que de hecho... Creo que es la grita... Estamos en la alvaria. Grita glacial o... O ruta glacial o algo de eso, ¿no? Un segundo. Sal... Uy, he petado esto. Vale. Ruta 125, Gary. Y estoy viendo cosas que me gustan mucho. ¿Vale? Estoy viendo cosas que me gustan mucho. Café hace trampas. Se está mirando los Pokémon. ¿Pero qué quieres que hagas? Y esto es todo agua. A ver, he visto dos cosas que me gustan mucho. Y una que es un trozo de mierda. ¿Tú qué crees que ocurrirá, Gary? ¿Tú qué crees que ocurrirá? Bueno, se ha chido. Bueno, te espero a que vengas para acá. Ahí estás en ruta 125 ya, ¿eh? Porque, a ver... Es una cosa muy extraña. A ver, ruta 125. Es ruta nueva. Lo voy a poner... Un Tousy. No quiero... Bueno, vamos para allá. Primer Pokémon de ruta. Tenemos ya tres capturas en este capítulo. O esperemos tener tres capturas. Pero yo lo que tengo... Voy a pescar. Voy a pescar porque no me gusta... Me está gustando mucho esto, ¿eh? Me está gustando mucho esto. Me está gustando... El Pokémon se estaba portando muy mal conmigo, pero últimamente se porta bien. Se porta bien. Se porta bastante, bastante bien. Y tiene un de atueno. ¡Sí! ¡Soy feliz! Es tu primer efecto alterado, ¿no? Sí. Bueno, miento. Tenía... Tenía canto. Tenía canto en Wiggy Tuff. Pero ya estaría. O sea, nunca tuve nada más. Que por cierto, yo también vengo... He venido muy contento, pero cada vez me quedan menos Ultra Balls. Tengo nueve. A ver, yo creo que con nueve un Electivire a uno de vida debería poder capturarlo. Espero. En este momento no. Puño trueno. Me ha pegado una hostia bastante intensa, también te digo. Pokémon lo he pescado, ¿eh? ¡Vaya puta mierda! ¿Quién te manda a pescar? O sea... No, escúchame. ¿Tres Pokémon de planta? ¿Quién te manda a pescar? O sea... ¿Qué ha... Pues que iba a salir un Drowsy que yo... ¿Qué crees que prefiero? ¿Un Drowsy o el factor sorpresa? El Drowsy. Después de ver lo que es el factor... Yo prefiero el factor sorpresa. Después de ver lo que es el factor sorpresa, el Drowsy. Claramente. Claro, pero después de verlo... Cuidado, que igual esto no lo capturo. O sea que tampoco te preocupes. Lo capturo. Vale. Lo tengo. Obviamente va a ser muy difícil que lo acabe usando, la verdad. Porque... Si mi Sear es... Es que es otro de planta, tío. Si mi Sage es un trozo de mierda. Bastante intenso. Pero... Y tan mal. Electivire, tío. Me flipa este Pokémon. Espera, no le pongas bote. Dicen... Uno. Omae, vamos. Vale. ¿Quién se queda con el Shindeiru? A ver, yo me he quedado con el Pepper. Y tú con el Donuts. Pues tú, Omae, Gomo. Y yo, Shindeiru. Es todo juntito, ¿no? O sea, Shindeiru y ya está. Sí. S-H-I-N-D-I. Shindeiru. ¿Nani? Omae, omae, que lo ha dicho el señor Giovanni. Y vaya mierda. Sí, la verdad es que... Ya verás como en vez del Drowsy... A ver, es que yo estoy seguro de que... Te has estampado. Tío, no voy a hacer eso. Voy a darle el objeto. Voy a darle la... Joder, loco. A la cazamita, eh. También estoy bastante imbécil. ¿Sale algo o no? No. Yo voy a ver que me podían salir. Pero he visto... No quieren salir. He visto Tiranitar. He visto a Aegislash. Hombre, pues la verdad es que estaba bastante mejor... Que lo que acabas de pillar, eh. Pero Carly, que ha decidido pescar... Y bueno, ha pescado un mono. He visto el Drowsy y me ha asustado. Esto es lo que yo había visto que he dicho. No quiero esto. No quiero esto. Un Purloin. Lástima que el Electivayer se vaya a la puta. Pero Carly, ¿podemos incluso capturar otro Pokémon? En la Cueva de Cardumen, ¿sabes? ¿Va a ser hoy capítulo de capturas? ¿Full Capturas? No, parece que son Primplot. Porque estoy tocadito. Pues que estoy paralizado. Voy a volver un segundo a curar, Carly. Y por mí, hacemos este capítulo Full Capturas, eh. Pescando. En Boar. Pero te ha salido un Simisea. Un Semi-Sage, perdón. Le respeto porque tienes Sage en el nombre. Dos en Boar seguidos. Tres en Boar seguidos. Semi-Sage. Y a... Ha cambiado a Simisea. O no sé, chico. Ya... Nada, mala suerte. Sin más. Lástima. Porque tenía buenos Pokémon. Mira, el Drowsy. Se pegó un tiro también con este señor, eh. Pero no le compares con un Simisea de mierda, eh. Y no lo deja de ser un Pokémon. ¡Manslags! ¡Me cago! Se le podía haber llamado Mayro. Ya no puede aparecer nada más. Pues fijarme en lo que podría haber aparecido. Yo veo por ahí un Banasi, puede ser. ¿Un Fiore? Esto es... Sí, eh. Esto... Tiene una. Sí que es un Fiore, sí. A no ser que sean igual. Un... Un Gusarna. Un Gusarna es un trozo de mierda, la verdad. Bastante... Bastantes Pokémonitos podrían haber salido aquí. A mí me podría haber salido... Oye, eh... Eje. Pero bueno, es que... El problema es con lo que sale. Sinceramente, ¿no deberíamos conseguir la otra caña? ¿Ya? Sí, pero no sé dónde. Porque la caña vieja... Lo que no sé es dónde. ¡Uy, mierda! Carrey, otra vez estoy yendo a... A capturar sin comprar Ultra Walls. ¡Cuálvacardumen! Eh... Acabo de ver muchas cosas. Vale, he visto el Illuminize. Lo primero que he visto. Lo he quitado... Pero esperad... Creo que he visto uno de los peoros. Espérate un segundo, Carrey. Eh... No sé cuáles. Pero sí es Ente y me va a pegar un tiro en los huevos. Espérate un segundo, porque... Voy a volver, porque... Se me olvida constantemente que... Tengo que... Vale, el Mug de antes. La verdad es que el Mewtwo... Me pone que aparece, pero... De momento no ha hecho aparición. Lo único que hace es gritar, el tío. Aparece y hace... ¡Beeeee! Se va. A ver, ¿dónde estás? Eh... Aquí, perfecto. Taran, 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 vamos a comprar 21. Eh... Tenemos que buscar la valla esta... ¿Cómo se llama? La... La que te cura la mitad de la vida, prácticamente. Eh... Cidra. Esa. Hay que... Hay que buscarla. Luego, seguramente, eh... Fuera de cámara buscaremos cosas, porque es que... Necesitamos las cañas, necesitamos vallas buenas. Necesitamos las cañas, nos podremos también ahí a cultivar, porque es que si no... Vale, ya estoy en la boda, Gary. Vamos para allá. Vale. Esto es la entrada. Se ha hecho ya de noche. Vamos para allá. Voy a poner a mamadísimo. Lo que me gustaría es saber dónde se consiguen las tablas de Arceus. A ver. Pokémon derruta, Pokémon derruta. Yo no he visto nada. ¿De qué aparece aquí? Yo he visto la sobra de un perro. Que puede ser un Arcanine, puede ser un Entei... Yo qué sé. De momento, lo que no es, es nada. Que no aparece nada. Aparecía un Pokémon aquí, ¿verdad? Sí. Tenía que ser... Vaya. Me gusta, pero... Un tanque. Un tanque brutal. Yo recuerdo a Fugui de la primera serie de Pokémon, ¿eh? Le tengo mucho cariño. Yo de momento sigo dando... No era Fugui Boco. Creo que en la arena a lo mejor no sale. ¿Me meto aquí en la cuevecita esta? No, no. En la arena, digo. Que en la arena no sale. Ahí creo que sí que sale. Ah, he escuchado, he escuchado algo. He escuchado algo. Ah, no. Joder. Pero, tío, ¿qué está pasando? ¿Quién se ha cambiado los papeles? Has sido tú el random bloque, ¿no? Me va a matar. Has hecho que al principio me salga todo a mí. Qué hijo de puta. Me va a matar. No puedo atrapar a Unidel Talent. Y de Veroma voy a poder atrapar Unidel Talent. Viva Vizca Valencia. Ya están haciendo petardos, cariño. Bonita ciudad, ¿eh? Doble equipo, no empieces ya, por favor. Recuerdos de Vietnam. Escúchame, yo no sé si voy a poder atrapar esto, cariño. Hazle las pokeballs, que ahí no te puede esquivar. A la mortífera, ya empezamos. Creo que ha hecho solo un tic, ¿eh? O sea, se ha pokeado o algo. Cari, ya empezamos. Bueno, vamos a llamarlo como el señor... ...Baijuán me ha dicho. Que es Hado99. Pero si no lo captura, pues se va a ir al pozo. Este se va a ir al pozo. Pero bastante bien, bastante contento con el bronzo. Un tanque muy decente. Voy a tirar de un par de ultra balls, pero voy a huir el carry. No me fío. Yo no entiendo. Hemos cambiado los roles. Pero, tío. Blastoise. Lanza espada. A ver qué puede salir. Bueno, una mierda, pero la podíamos saltar. Estarevia. Estarevia. Un espion. Estoy contento, carry. Estoy, dos puntos. Eh, he hecho algo. Otro espion. Ah, mira, pues este será el perro que había salido. El espion. He hecho algo que se me ha descolocado. Lo que viene a ser la... El overlay. No entiendo. Estarevia. No entiendo. Esto era el perro que podía salir. Demasiado pequeñito. Aquí no puede salir nada, ¿no? Pero que ya está. No. No sé qué he hecho, carry. No sé qué he hecho. ¿Qué has hecho de qué? Si yo lo veo todo bien. Pero se ha quedado un poco raro el... El citra. Aquí en el overlay. Y no sé por qué. Quiero una segunda oportunidad. No puede ser. Bueno, nevermind. Lo vais a ver aquí. Eh, pero si esto es un Raikou. Ah, pues el perro era un Raikou. No sale el Raikou. Vale. Y el mote es para... Huevolak. Huevolak. Huevolak será un mote de huevito. Debería banear este mote. Porque huevito ya tiene... Ya tiene... Ya tiene mote. Nah, déjaselo. Huevo, no me hagas trampas, ¿eh? Eh, déjaselo. Porque... ¿Te recuerdo quién mató a Ibetal? También es verdad. O sea, escúchame. ¿El destino? Sí, sí. Hola. Ojo. Escúchame. ¡Ojo! Es esto. Menos mal que estoy yo aquí. Que si no... Escúchame. Me parece interesante esto. Bueno. La verdad es que... Bastante contento, Garry. No te voy a mentir. No te voy a mentir, Garry. Voy a mirar por curiosidad. A ver qué más podría haber salido. Un puto Caterpie. Gigalith. Habría podido salir un Gigalith. Que no lo habría hecho ningún tipo de... De asco. Eh, a mí también me podía haber salido un Gigalith, ¿eh? ¿Te imaginas? Es que creo que... El que más me sorprende es que escucha otro Mewtwo seguro. Pero seguro. O esta vez sí que era un Paras. Clean Clan. Es que recuerda que creo que en cada una de las zonas de... De las cuevas creo que está randomizado para cada zona, ¿eh? Fíjate. Tú que has estado mirando ya un ratito. Si entras en la... Sí, no. Están saliendo cosas distintas. Mira, igual si me hubiese quedado aquí no me hubiese podido salir algo tan interesante como el Ibelthal. Pero también te digo que igual es una mala idea meterme contra un Ibelthal con... Vale, no. Está bien. A ver. Que también tengo curiosidad por saber qué más podría haber salido. Meditite. A ver el Mewtwo. O sea, a ver aquí. Tumbur. Tumbur está bien. Nincada me podría haber salido. Serrin, ¿sabes? Que me podría haber pegado un tiro en los huevos. Qué bonito. Me encanta ya más. Pero bueno. Salimos ya de aquí, Karin. Lo estoy intentando, ¿eh? Gente, lo estoy intentando. Vale, lo he conseguido. A ver si podía salir aquí algo o no. Me parece muy curioso que aquí no pueda no parecer Pokémon. Bueno. Pues ya estaría, Karin. La verdad es que yo no me puedo quejar. No me puedo quejar para absolutamente nada. Y hemos capturado... No, no, la verdad es que no. Cuatro Pokémon en este capítulo. Cuatro malditos Pokémon en este capítulo. A que cuando vuelva... Lo primero que voy a ver es el Ibelthal. Es el Raikou. En cuanto consiga salir de aquí, ¿vale? He escuchado algo súper turbio por aquí, ¿eh? Sextraica. Podría haber estado bien. Bueno, no sé salir, ¿vale? O sea, ten en cuenta eso. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con los legendarios, por favor? Me ha randomizado mal. Me ha randomizado mal. ¿No? Vale. Oye, a mí me gustaría salir de aquí. Recuerda que tienes una cuerda de huida, Karin. Deberías. No, no, esto ya es personal. Pero yo creo que va a ser personal fuera de cámara porque ya llevamos más de 25 minutos. Y el capítulo se tiene que acabar aquí porque si no, no lo subo. Así que, Karin, un verdadero placer tenerte un día más aquí. Me has... Me ha... Estoy contento. Hoy me voy contento. Hoy me voy a dormir contento. Así que, gente, espero que os haya gustado muchísimo el capítulo. Dejamos a Karin que siga intentando salir de la cueva. No, ya he salido. Ah, perfecto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!